Había una vez una hermosa granja que estaba en medio de las colinas. En esa granja había muchos animales ruidosos, pero el más ruidoso de todos era el gallo Rory. Rory tenía que despertar al granjero cada mañana haciendo... ¡Kikiracacú! Pero una mañana Rory amaneció con un problema terrible en su garganta. Y cuando abrió el pico para cantar su... ¡Kikiracacú! ¡Oh, oh! Parecía que Rory había perdido su canto. ¿Quién despertará al granjero? Aquí viene una amiga de Rory, la vaca. Temprano me levanto, me gusta ver el sol. Mugir como una vaca, buen día, ¿cómo están? ¡Muuu! 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 ¿Te quedaste dormido? Porque hoy no escuché tu famoso Muguru Muuu. ¡Es mi garganta! ¡Ah! Tienes razón, Rory, es tu garganta. Mi garganta me duele y me da mucha comezón. Por eso ahora mi canto no suena bien. Entonces no hables, Rory, o te lastimarás. Mejor descansa tu garganta. Tengo una idea. Yo despertaré a todos aquí en la granja con un fuerte y dulce Muguru Muuu. La vaca tomó mucho aire y dijo... ¡Muguru Muuu! ¡Muuu! ¡Oh, oh! La vaca también tenía un problema, así que no podía despertar a nadie. Entonces llegó el siguiente de la lista, el caballo. De plano me levanto, me gusta ver el sol. Hacer como un caballo, buen día como están. ¡Mira, Rory, eso es! El caballo despertará al ganjero. ¿Lo harías, caballo? Entonces el caballo tomó aire y dio su mejor relincho. ¡Oh, Colololo! ¡Oh! Había otro enfermo en la granja. Solo nos queda el puerquito, pero... El gallo sabía que el puerquito no podría hacer el trabajo porque... ¡El puerquito duerme! ¡Oh, no! ¡Se está haciendo tarde! ¿Cómo despertaremos al granjero? Entonces el ratoncito de la granja salió corriendo del granero. ¡Yik! ¡Hola, Rory! ¡Hola, vaca! ¡Hola, caballo! Allá adentro los oí decir que tienen problemas y creo que puedo ayudarlos. ¡Yik! Rory no entendía cómo podría ayudar un ratoncito chillón. Pero antes de lo que canta un gallo, el ratoncito subió hasta lo alto de la campana del granero y... ¡Eso lo despertará! ¡Yik! Pronto despertaron todos en la granja. El granjero y hasta el puerquito. ¡Lo logró! Ratón, tienes el empleo. Así, hasta que el gallo Rory pudo volver a cantar, el ratoncito tocaba la campana en las mañanas para todos. Y cuando todos sus amigos se mejoraron, acompañaron a Rory a dar su mejor canto. Y así termina la historia de hoy. Y ahora vamos a cantar. ¡Yik! 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ven, te vas a divertir. Cinco, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Yik! 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 Uno es ver, dos oír, tres probar, cuatro es tocar, cinco oler, cinco sentidos, dos, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Yik! 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ven, te vas a divertir. Mis ojos puedo ver mis oídos, escuchar, con mis manos sentir, y también puedo tocar con mi boca, sabor, con mi nariz puedo oler, cantemos la canción. Otra, otra, una vez más. Cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Yik! 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 Tengo cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Yik! 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 Uno es tres, dos oír, tres probar, cuatro tocar, cinco oler, cinco sentidos, cinco sentidos, ¡Yik! 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 Uno, dos, uno, dos, tres, ¡Yik! Puedo ver la luna llena y la música escuchar, puedo tocar y sentir si hay calor o si hay frío, puedo oler y probar lo que le gusta y lo que no. cantemos la canción, otra, otra, una vez más, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Yik! 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 ¡Yik!